Aunque hay muchos ex jugadores de grandes ligas que se retiraron del juego sin poder ganar un anillo de serie mundial, otros en cambio nunca pudieron ni siquiera participar en el escenario más grande del béisbol de las mayores. Una mirada a 10 grandes estrellas que hicieron de todo en el terreno de juego, pero nunca participaron en un juego de serie mundial. Veamos. Julio Franco Franco jugó 2.527 partidos en 23 temporadas en las grandes ligas, pero nunca jugó un partido de la serie mundial. Lamentablemente, el mismo año en que dejó los indios, en agosto de 1997, los indios de Cleveland llegaron a una serie mundial frente a los Marlins de Miami. Fran Tomás. Tomás armó una carrera de salón de la fama en sus 19 años en las mayores, ganó dos premios MVP y se convirtió en un miembro del club de los 500 cuadrangulares. Sin embargo, una lesión a mediados del año 2005 le impidió participar en la única aparición de los medias blancas en la serie mundial desde el año 1959. Ro Caru. Caru hizo cuatro apariciones en la serie de campeonato de la liga americana, dos con los mellizos y dos con los ángeles, en un espacio de 19 temporadas y 2.469 partidos. Sin embargo, nunca pudo pasar a una serie mundial. Billy Williams. Después de 16 años con los cachorros, Williams fue adquirido por los atléticos de Oakland, donde finalmente consiguió una aparición en post-temporada a los 37 años en 1975. Pero su equipo cayó frente a los medias rojas de Boston, dejando atrás su sueño de serie mundial. Ernie Banks. Banks jugó por espacio de 19 temporadas en las mayores. Allí pegó 2.583 hits con 512 cuadrangulares en 2.528 partidos jugados. Durante mucho tiempo fue considerado el mejor jugador que nunca apareció en un juego de la serie mundial. Andre Dotson. Andre permaneció 21 temporadas en las ligas mayores. Pegó 2.774 hits y 438 cuadrangulares. El miembro del Salón de la Fama hizo dos apariciones en la post-temporada. Una con los Expo en 1981 y otra con los Cachorros en 1989. Pero nunca, nunca avanzó a una serie mundial. Ichiru Suzuki. Otro jugador que hizo de todo en los serrenos de las grandes ligas y que nunca logró jugar un partido de la serie mundial. Ichiru fue MVP y novato del año de la Liga Americana con los marineros de Seare en el año 2001, temporada en la que lideró la liga en hit y promedio de bateo. Y condujo a los marineros a un récord de 116 victorias. Pero no pudieron avanzar a la serie mundial. Rafael Palmeiro. Los números de Palmeiro son alucinantes. En 20 temporadas en las grandes ligas conectó 3020 hits y despachó 569 cuadrangulares. Pero a pesar de todo, nunca fue miembro de un equipo de la serie mundial. Sammy Sosa. Sosa permaneció por espacio de 18 temporadas en la MLB y jugó 2354 partidos, logrando convertirse en uno de los máximos honroneros de todos los tiempos. Sin embargo, aunque los cachorros del año 2003 estuvieron a 5 outs de la serie mundial, Sosa nunca pudo jugar en un juego de serie mundial. Ken Griffey Jr. Griffey Jr. fue un exitoso jugador que en sus 22 temporadas en las mayores pegó 2781 hits y 630 cuadrangulares. El miembro del salón de la fama hizo tres apariciones en post temporada de grandes ligas, pero nunca logró avanzar a la serie mundial, convirtiéndose en el mejor jugador que nunca jugó en el clásico de otoño. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video.